El cáncer de color lo vamos a distinguir entre el que viene por enfermedad inflamatoria del intestino como CUSI o Crohn y la que es esporante. Bueno, primero la edad, pues bien estábamos en personas más jóvenes, como de 30 o 50 años, aquí puede ser mayor a 50 años, 60 años, con la edad. Luego la localización, la localización para el del cáncer que viene por enfermedad de CUSI va a ser proximal, está dentro del colon pero proximal y aquí está. El número de cólicos que vamos a ver va a ser en esta, pues tenemos inflamación en todo el colon, entonces aquí va a ser en múltiples lugares. Y aquí vamos a tener un pólipo y de ahí se echa a la toda la cáncer. La histología, para cáncer de colon que viene por CUSI va a ser un pólipo mucinoso y pobremente diferenciado. En el esporádico son bien diferenciados y en la apariencia gruesa, macroscópicamente, como se ve, son pólipos, digamos, pedonculados. Pedonculados, colipoides, para el esporádico y para el otro son planos, para el otro son planos. Un pedonculado quiere decir que, bueno aquí está el colon, el caso se va a ver como patita y luego pedonculado quiere decir que tiene como esta pata. En el plano se va a ver nada más, así, este es, este es céscil y este es pedonculado, este es plano. Y ahora la genética. En esta pues tenemos la secuencia clásica, que es mutación en el APC, luego en el CARRAF, y luego en la adhesión de los cromosomas, genes supresores de tumor, que es el DSC y el TP53. Aquí es tratamiento al revés, primero es del lesión del TP53 o del DSC y del ítem y colorectal cáncer, luego del CARRAF y luego del ATC. Y bueno, para cáncer de colon, screening de cáncer de colon, se lo vamos a hacer o a partir de los 50 años o 40 años, es decir, cualquier persona que haya cumplido 40 años, le vamos a hacer screening de cáncer de colon con colonoscopía, o cada, y bueno, con colonoscopía cada 10 años. O la otra es si, si el padre o la madre del paciente tuvieron cáncer de colon, le vamos a los 43 años, entonces el screening para cáncer de colon empieza para el hijo, empieza para los 33 años, o sea, 10 años antes de la edad que tenía el familiar cuando se le hizo el cáncer de colon. Eso, o si llega primero a los 40 años, entonces a partir de los 40 años y cada 10 años se le hace screening de cáncer de colon con colonoscopía.